Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD Trabajo de grado, Licenciatura en Etnoeducación Luis Arturo Montaño España, Código 92540-055 Trabajo de grado, es el resultado de la actividad de investigación del estudiante quien profundiza en el conocimiento de algún tema específico o de área de estudio demostrando dominio de la metodología científica acorde con la naturaleza del problema objeto de la investigación Líneas de investigación La línea de investigación puede entenderse como la propuesta metodológica y organizacional que orienta el trabajo investigativo y la condición metodológica de personas e instituciones como también la iniciativa que permite visualizar la actividad científica con criterios de pertenencia continuidad y coherencia Es la expresión continua, multidimensional y compleja configurada mediante procesos metodológicos orientados hacia la generación de conocimiento Marco Fidel Barrera El profesor Marco Fidel Barrera propone cuatro aspectos a tenerse en cuenta en procesos metodológicos e investigación se relacionan con actividades que realizan con actividades que realizan personas, grupos sociales, instituciones, semilleros de investigación cuando se abordan uno o varios temas a investigar De igual manera, las líneas de investigación requieren de ciertos requerimientos deben estar asociadas con la naturaleza, propósito y razón de ser del contexto profesional u organizacional donde se origina Deben tener pertinencia institucional, corresponder formalmente a la institución y a obedecer a los propósitos fundamentales Deben presentar coherencia y logicidad entre los diferentes proyectos de instigación que conforman la línea Deben permitir identificación y despliegue de la potencialidad investigativa Deben tener propósitos de continuidad Toda investigación concluida es el inicio de otra investigación Deben ser flexibles La investigación sigue su propio curso y en oportunidades incorporar nuevas instigaciones Debe propiciar la conexión inter y transdisciplinaria con diferentes investigadores, redes, eventos de estudio y áreas temáticas Deben estar soportadas en una estructura organizacional dinámica Fluida que conecte coordinadores de líneas con responsables de investigaciones y coordinadores de departamentos Y remita al ente encargado de coordinar la investigación dentro de la institución Barrera 2006 Artículo 67 Proyecto de investigación Opción de grado que le permite al estudiante mostrar el resultado de un proceso de gestión Del conocimiento a través de metodologías reconocidas por la comunidad académica Los estudiantes que realizan un proyecto de investigación Pueden ser incorporados en calidad de auxiliares A proyectos sistemáticos que se desarrollen en una línea de investigación Y, eventualmente, participar en los semilleros de investigación Igualmente, los trabajos de investigación deberán inscribirse En una de las líneas de investigación institucional o de escuela o de programa Nombre del estudiante Luis Arturo Montaño España Opción de grado Proyecto de investigación Justificación de su interés Es importante para mí esta opción de grado Ya que me brinda posibilidades de poder realizar Un proceso pedagógico importante dentro de mi contexto Adoptando características singulares desde el punto de vista cosmogónico Y así poder aportar al desarrollo educativo de mi cultura indígena En mi territorio ancestral Gracias